¡Ey! Buenas a todos mis pequeños cazadores, volvemos de nuevo a mi canal y en esta ocasión volvemos de nuevo con Monster Hunter Portable 3 RD y vosotros os preguntaréis, a Cory, ¿por qué no estás subiendo tanto Monster Hunter? o sea, ¿por qué no hace poco subí un vídeo de Monster Hunter y tal? sí, pero normalmente ya sabéis que suelo hacerlo todos los días y no se me ocurre un antes de enfrentar a tal, no sé qué, no sé cuánto estáis viendo que me está golpeando hasta el sol bueno, os comento qué es lo que pasa, ¿vale? pronto voy a volver a para España eso significa que pronto voy a subir un nuevo Monster Hunter que es el Monster Hunter Generation entonces he estado pensando y digo, ¿entonces para qué demonios voy a subir Monster Hunter Portable 3 RD y Monster Hunter Freedom Unite? es obvio que muchos de nosotros, muchos de nosotros no tienen esto entonces lo más normal es que no puedan jugar al Monster Hunter Generation entonces no merece, no merece la pena lo estuve pensando y digo, voy a subir un vídeo de Monster Hunter que aunque no tenga apenas tiempo, quiero jugar con mis suscriptores y tal pero no puedo quedarme más atrás que ellos todavía si se puede, porque vosotros habéis pasado este juego ya 80 millones de veces y en Monster Hunter Freedom Unite básicamente lo mismo o sea que voy a seguir con mis antes de enfrentarte a él y tal como ya he dicho, 80 millones de veces pero bueno, para que no os pongáis tan tan de mala hostia vamos a seguir con nuestro pequeño Monster Hunter que esto también hay que terminarlo y se supone que dije que iba a hacer un despertar al Fatalist Blanco de rango G pero todavía no he despertado ni al Fatalist Blanco normal así que no me merece la pena todavía hacerlo vale, relajaos relajaos que esto todavía no ha terminado así que dicho todo esto, no he visto ni siquiera a quién puedo enfrentarme o a quién no normalmente antes de empezar un vídeo mirad a qué monstruo me puedo enfrentar y a cuál no me habéis comentado que una batalla contra el Zinogre o sea, el Zinogre tal como yo lo hice no os ha molado, no os ha gustado y claro, yo lo entiendo y ahora voy a tomar venganza contra cierto bichito ¿eh? ¿Nargakuga? ¿Puedo tomarme la venganza? si, sé que queréis que me tome la venganza me voy a tomar la venganza o sea, sé que muchos de vosotros lo estabais deseando este momento en el cual una persona se venga del Nargakuga ya, ya me toca así que voy a vengarme de él muy, muy, muy bien vengado voy a cogerme mi gran espada que es lo que normalmente utilizo o puedo utilizar martillo que también me da igual ahora no encuentro mi gran espada ¿te puedes creer tú que...? creo que es esta sí, es esta lo tengo todo a ver, voy a poner hasta una shop trap pero vamos, que tampoco te creas tú que... no tengo grandes cosas, ¿eh? tampoco, tampoco no os voy a mentir estoy jodido estoy bastante jodido en cuanto a materiales y demás vamos a intentar capturarlo ya para llevárnoslo así a casa para las fiestas de Navidad y Nochebuena así que, bueno esta va a ser la primera vez que os haga... que os... que os haga tragaros todo esto va a ser la primera vez y la última, vaya creo que lo he hecho más veces pero no me lo tengáis mucho en cuenta o no me jodas dime que tú vendes, tío sálvame la vida no, no me la va a salvar ahhh, tío bueno, de paso un psicosuero sí, a lo mejor se nos viene bien ahora mismo vale, tío, pues ya en otra ocasión ya si eso hablamos vamos a ver si he cogido he tenido que coger piedra a narices, tío planta de savia también he tenido que coger a narices los gatos siempre cogen estas cosas macho verás tú verás tú verás tú espérate 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 que que la puedo liar bueno, no la lío no la lío vamos bien vamos bien vamos bien tampoco necesitamos tanto vamos bien tranquilizador la primera en la frente bueno, yo creo que ya lo tenemos todo ¿no? no, no lo tenemos todo necesitamos pociones también yo creo que tengo que tener por aquí setas azules también esta es toda la preparación ¿vale? que tengo que hacer antes de hacer una misión ¿vale? siempre mirando y tal a ver si lo tengo yo creo que en otra vida tuve que ser un poco retrasado un momentito por favor perdona por el corte pero no sé qué qué ha pasado o sea de repente he escuchado que alguien había tocado mi puerta y y digo no sé a lo mejor alguien me ha no se me ha rayado entero pero vamos a continuar con esto ni una maldita vez por todas mega pociones pociones las compramos ahora en un momento y nos vamos a matar al Nargacuga bueno y nos metemos también en las aguas termales que sé que muchos de vosotros también me lo ibais a decir pues así es chicos esto es lo que hago yo continuamente todo todas las veces que antes enfrentamos un monstruo miro mis cosas setenta y ocho millones de veces pero siempre se me olvida algo ¿vale? siempre siempre se me acaba olvidando algo así que sí no lo he visto tío se me ha ido un montón la pinza fuck bueno no pasa nada ah mira está bien no me lo esperaba señorita usted quieres tengamos una buena caza quién coño pero que cojo ok esto ha sido muy rayante a poner a Nargacuga bueno después de haber estado media hora buscándolo que no hombre no sabía que estaba en la zona 5 como siempre estaréis viendo ahora mismo mi super pilot el copyright pero tenemos al Nargacuga que se va a enfrentar a los Kelby que siempre es como lo vemos ¿no? cada vez que aparece siempre se quiere comer a los Kelby los Kelby huye el Nargacuga se lanza parece ya enrague ¿vale? está enfadado va por un por uno pequeño le golpea con su cola como lo vimos en el monstruo Haunted Fidunite y va a rugir ahora me imagino ¿verdad? sí era obvio se ha subido encima de un árbol ruge cual soy aquí soy más chulo que un 8 y ahí está lo tenemos justamente delante hola Peque ¿qué me cuentas? ah tío no he podido cubrirme a tiempo oh vale está enrague ahora mismo así que la cosa se puede poner un poco violenta venga ya chaval si le muestras Haunted Generation con el verde te hago daño cuéntaselo a otro ahora pega un saltito en cual mírame que vuelo y yo le hago zaska y zaska y que alguna vez para hacerte un zaska y ahora vuelvo a hacer así un zaska lo que me está gustando de estos juegos últimos que están sacando es que ahora los monstruos se centran mucho más en ti quitando la posibilidad de ayudarte con los gatos o sea que no sabes en qué momento un gato te puede ayudar o no te puede ayudar realmente debería haber ido otra vez a por el cinogre hasta haberme completado por lo menos un arma de trueno ¿sabes? me estoy enfrentando a Nargacuga ya por puro vicio siendo sincero no me estoy enfrentando a él es que es lo que os comento me estoy enfrentando a él por puro vicio porque lo conozco sé que puedo matarlo y a muchas personas pues le daría miedo enfrentarse a él me he tragado la cola ¿vale? lo sé me he tragado todo el colamen ¿a que? se me ha olvidado meterme megapociones en el inventario hola y como siempre se queda así medio estuneado no sé qué hago así te das la vuelta te pego así te pego así y eso le va dando fatiga ¿vale? cada vez que le golpeamos en la cabeza con la espada para algunos se creerán que lo desmayan no le da fatiga le da como fatiguilla ¿vale? entonces me di cuenta ¿vale? matando a a otro ficho vale no sé no sé por qué a veces se me queda parar el juego bueno no el juego sino el personaje pero bueno no pasa nada nos vamos a intentar centrar en su cabeza estaría bien de todas maneras me falta poquísimo para poder hacerme el set del del narga que te narga del naruga garuga creo que se llamaba así en japonés oye narga kuga dejas bastante que desear en este juego eres excesivamente lento tío eres excesivamente lento wow se ha tomado muy mal que le haya dicho que es excesivamente lento míralo míralo qué bueno qué bonito ay échate pa'l lado vale no vale dime que tengo mega pociones oh yeah motherfucking tengo mega pociones a ver he dicho hace un momento sé lo que he dicho y dije que apenas se centraban en los gatos parece ser que dejarme como mentiroso es una buena opción me encanta enseñaros cómo se prepara una persona o sea cómo me preparo yo antes de enfrentarme a un narga kuga muchos diréis poción máxima no sé qué no sé cuánto al menos para los de rango alto digo a mí no me hace falta ni eso yo simplemente veo un narga kuga y digo estás muerto estás muerto me llaman el cazador profesional por algo estás tremendamente jodido uh mira te llega a atravesar eso y estoy 100% seguro que te caes al suelo no lo conseguí enfadar en todo el combate que llevo así que voy a tentarlo a enfadarse no sabía yo que el narga kuga le gustaba estar en zonas donde podrían no sé por lógica de Monster Hunter si tú te metes en agua o en barro o sea no por lógica de Monster Hunter obviamente sino por lógica de la realidad si tú te metes en barro vas un poco más lento cosa que al narga kuga no le conviene no sé llámanme loco por cierto una cosita antes de continuar sé que he dicho antes que si le dabas así con la espada si se me ha visto bien en la cámara eso significa que le das más fatiga lo he sacado o sea lo he sacado pero porque me ha salido de la punta vale es lo que he estado viendo creo que ha sido por experiencia personal así que que nadie se me lanza al cuello la toma por culo por favor que la última vez que me equivocaba la gente parecía que se me lanzaba al cuello en plan no eres un perfeccionario eres un mierda mentiroso para toda aquella persona que me dice estás equivocado o sea pero que busca errores no que no te dice no realmente has estado equivocado y nos gustaría que rectificaras con otro vídeo nos gustaría que lo dijeras en los comentarios que no sé qué que no sé cuánto no eres un mierda porque te has equivocado y punto no hay más que discutir y yo vale me encanta ser un mierda por equivocarme parece ser que nadie puede equivocarse en esta vida no últimamente no últimamente nadie se puede equivocar en esta vida no realmente no vale o sea fuera 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 coñas últimamente nadie se puede equivocar en esta vida haces un mal chiste o cualquier cosa un chiste racista lo que sea y ya tienes a 2700 millones de personas detrás de ti diciéndote que tu carrera se ha acabado que eres un mierda últimamente la sociedad nos permite muy pocas cosas ya no se puede hacer nada ahora un pringao un mierdecilla simplemente dice que lo has hecho mal le siguen 20.000 personas y las y las cagamos ya vale ya está le sigue unas cuantas personas dice que él dice que la ha cagado y las otras personas y las otras personas por como no tienen memo no tienen no tienen cabeza ni nada de eso pues la ha cagado esa persona para todos los demás la ha cargado ya no tiene carrera ni nada con esto lo digo que apoye ciertos chistes que he escuchado por ahí ni nada pero bueno vamos a dejarlo así no me voy a calentar mucho por cosas que no tienen que ver conmigo pero lo digo lo dejo claro porque muchos de vosotros me conocéis muchos de vosotros sabéis mi humor sabéis como soy os encanta prácticamente mi humor ¿no? porque si no no seréis suscriptores míos entonces ¿qué ocurre? ¿vale? los otros días estuve leyendo que por ejemplo no sé si alguno de vosotros conoceis a Jorge Cremades para los que no seáis de España Jorge Cremades es un chaval ¿no? un tío un hombre un macho peludo no te jodo un tío un tío que bueno que actuaba que llegó a su fama a causa de sus bans y tal bueno llegó un día en el cual hizo un chiste que obviamente bueno no un chiste sino algo que pues jodió a todo el mundo ¿no? tocó un tema que no podía que al parecer no se puede tocar Jun ni siquiera sabía que no se podía tocar ese tema bueno entonces al parecer a alguien se le cruzó los cables con él a alguien se le cruzó los cables con él de tal manera que él iba a hacer una actuación en una radio española ¿vale? en una radio española creo en un teatro español no estoy muy informado en esa situación ¿vale? bueno que iba a actuar ahí y al parecer por eso que dijo esa cosa que dijo que era las mujeres no los hombres son más violados que las mujeres a eso que el tío se defendió diciendo que era en las cárceles pues si vosotros supierais la que se ha liado aquí en España con eso vamos que prácticamente al tío le han jodido la vida le han jodido no la vida porque el tío podría trabajar otra vez si su jefe no le conoce con suerte ¿no? pues nada que al tío le han jodido totalmente la carrera porque a un par de gilipollas le ha dado por a ver no estoy ni a favor ni en contra de eso pero lo que a mi me jode es que si un gilipollas ve que una cosa de esas está mal y encima le persigue le sigue más y con eso me da miedo ¿no? el hecho de que algún día yo pueda equivocarme también ¿vale? un día yo me pueda equivocar y se me joda todo YouTube ¿vale? me venga todo el mundo y me ataque porque a una persona piensa que lo mío está mal dicho ¿sabéis lo que os quiero decir? no sé si me entendéis la verdad Josh a ver todos cometemos errores pero al parecer si tienes seguidores o gente no puedes equivocarte la gente no te habla bien te dice simplemente lo que opina y últimamente está el eso de yo soy sincero y me da igual lo que piensen los demás y digo vamos a ver gilipollas nadie te está diciendo lo contrario lo que necesitas es un poquito de tacto ¿vale? una cosa es ser sincero pedazo de subnormal con patas y la otra cosa es tener tacto que no le duela tanto a la otra persona ¿sabéis? no sé si yo si me estoy explicando bien, mal no lo sé pero le estoy pegando una paliza al Nargacuga mientras estamos hablando un poco flipante me está dando el sol no, me está dando como siempre pero bueno me está dando en general que al parecer últimamente no sé si en si en Latinoamérica es así ¿vale? porque no creo que sea así yo creo que en Latinoamérica hay mucho menos muchas menos personas así de gilipollas como en España ¿vale? eso de yo soy sincero o sea, os lo explico otra vez ¿vale? porque todo lo que estoy hablando es a raíz de un pequeño de un accidente que ha pasado aquí con ese hombre y claro no es que yo esté de acuerdo con él ¿no? sino simplemente si yo hubiera sido las personas que le dicen las cosas no es lo mismo o sea si yo fuera de las personas digo escúchame perdóname pero te has equivocado o sea, si ya empiezo a notar que el pedazo es un Norgay me empieza a saltar mal pues entonces pues sí lo mando a tomar por culo así de claro vamos a ver pero también tenemos que tener en cuenta que no ha sido la última las cagadas una de las cagadas que ha hecho ¿vale? porque también escribió un libro diciendo que a partir de las 6 de la mañana o algo así 3 de la mañana cualquier agujero es trinchera vamos como que al tío le da le da igual que sea carne o pescado ¿sabéis lo que os quiero decir? o sea que le da igual que sea mujer o hombre el tío pues va a por él es una cagada pues que a nadie le gustó ¿no? llega un momento que ahí la gente pues se mosquea y ataca con todo lo que tiene bueno no es lo mismo que fuera Dallas ¿vale? porque Dallas la está cagando también bastante me da igual que me vengan sus fans y me pongan dislike al vídeo ¿sabes? como que me importa una mierda pero cuando alguien lo está cagando cuando alguien la está cagando hay que decirlo pero tampoco hay que decirlo de una manera en la cual hay que sobreponer tu voluntad a ella ¿cómo os explico la situación? vale lo de Dallas es una cosa un poco más rayante todavía ¿no? últimamente la está cagando mucho está en la zona 7 que nadie se lo olvide apuntarlo lo de Dallas ya es un poco más rayante todavía el tío no es que la cague es que el tío tiene arte hasta para cagarla del todo es que veréis últimamente están llegando por Twitter ¿vale? sus... yo no estoy suscrito a él ni soy su fan ni nada de ello pero sin embargo está haciendo cada cagada que es impresionante es como decir es como sus Twitters que dicen nunca ha existido la esclavitud por eso han tenido o sea la esclavitud de negros ¿vale? de personas de color nunca ha existido porque han tenido 8 años de presidente ¿tú eres tonto? o simplemente lo estás haciendo de cachondeo si es de cachondeo si es por crear polémica ok te entiendo tío yo también quiero el dinero de YouTube ¿vale? o sea tranquilo hay que entender ahí esa parte de del chaval si quiere el dinero de YouTube pues creerá polémica que es de lo que se dedica a su canal ole tu huevo ahora otra tontería más es en plan que hasta tus suscriptores te lo dicen tío llevas diciendo gilipolleces toda la semana ¿te importa tío? dejarlo ya Dalas por Dios la gente pensaba que eras un poquito más de cabeza tío pero no sé no sé tío o sea de igual o sea de todas maneras no vas a ver este vídeo ni siquiera me vas a bloquear como tienes bloqueado un montón de gente que no sigue tu opinión así de claro o sea eres como un te lo voy a decir así de claro o sea si tú también eres claro yo también soy muy claro tío y eso que lo he dicho antes si te jode no es que no te lo digo por mal tío pero no seas un perrito que esconde que esconde la colita una vez que una vez que lo ha hecho mal ¿vale? no bloquees a la gente tío pero parece eso tío bloqueas a la gente que te dice que lo estás haciendo mal o no al menos hasta ahí he llegado a ver también sé que bloqueas a gente que no te deja en paz y que no para de tocarte lo que viene siendo la polla eso es de lógica si lo haces es por algo pero también vamos o sea no 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 le ha gustado a tus suscriptores muchas cosas de las que has hecho tío pero sin embargo a por él no van os habéis dado cuenta o sea una cosa que es igual tío es 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 la la lógica española es una puta mierda macho y eso que quiero volver a España pero me da miedo el hecho de pensar que puedo perder todo lo que he conseguido durante años con vosotros porque a un subnormal le da la gana de recalcar un error ¿vale? un error que he tenido me da pánico pensar así no quiero pensar así menos mal que sé que vosotros no sois así porque si llego a saber que vosotros sois así os pediría amablemente que os desuscribierais de mi canal y me dejarais tener mi vida por favor o sea si vais a mirar mis fallos mis fallos con lupa eh iros a tomar por culo no lo digo por mal sino porque yo no quiero ir con puntillitas yo lo expliqué una vez yo ya me desahogué una vez bueno tampoco es eso básicamente pero si me tengo que preocupar por vosotros o cualquier cosa me voy a preocupar porque sois mi segunda familia ¿no? por así decirlo me he puesto muy serio en un momento en momentos trágicos tío lo peor de todo es que he estado cogiendo al al pobrecito de Nargacuga al tío vamos le he estado dando una paliza no he estado hablando nada del gameplay y he estado simplemente cogiendo al Nargacuga y diciéndole lo mucho que lo mucho que lo aprecio le he estado dando una paliza sin tener sin tener ni siquiera mi las semillas puestas ni nada ahí pasando de él o sea no me eres importante Nargacuga eres sus mierdas de todas maneras nadie va a llegar hasta este punto de toda la conversación si alguien llega vale si alguien llega a este punto de la conversación que ponga en el en que ponga vale pero sin código ni nada simplemente guión cerebro de Narga vale si que ponga cerebro de Narga que es lo que quiero conseguir ahora mismo poned eso y sabré que habéis llegado hasta esta conversación me gustaría oír vuestras opiniones pero directamente no creo que no creo que os queréis meter en una polémica tan estúpida como esta la verdad y menos los que no sois de España porque después como os he dicho la única manera de defenderse que tienen los españoles en plan no estoy aquí no podéis entenderlo que no lo pueden entender yo creo que este tema muchas personas son fans de españoles y fans de de latinoamericanos y tal y yo creo que si conciera el tema de que puedes joder a otras personas porque a ti te sale de la punta del nabo ¿sabes? yo creo ya que este está al borde del abismo si tengo esa extraña sensación ahora tengo que tener más cuidado porque me he quedado sin megapociones entonces las curas van a ser menos rentables que antes ¿vale? o sea coger un poco de tiempo ayuda bastante uno uy no sé son cosas que me hacen por pensar tío yo me mosqueo con estos temas me mosqueo bastante tío perdonadme de verdad chicos sé que a muchos no les interesan estos temas y me me mosqueo mucho siempre aprovecho de coger un monstruo importante para decir lo que pienso yo tío de estos temas tan estúpidos macho y es obvio que el machismo en el trabajo también existe he oído cada gilipollez tío que dices tú pero vamos hombre por favor comportémonos que somos personas adultas tío que se te sube se te sube muchísimo la fama tío se te sube muchísimo la cagas mucho tío que te crees que porque tengas muchas personas porque no estás equivocado todo lo contrario que tengas muchas muchos suscriptores no es que no estés equivocado es que posiblemente puedas cagarla con más facilidad tío hay que tener mucho cuidado con esas cosas vosotros los cazadores o suscriptores como preferís llamaros los cazadores en mi caso es súper obvio sois un arma de doble filo si la cago vendréis a por mi con navaja y me mataréis me vais a decir que no ahora no hombre me utilizaréis cual piñata me meteréis me pondréis una cuerda vale me ataréis al árbol más alto que encontréis y me utilizaréis cual piñata y no me digáis que no porque sé que es mentira sé que lo haréis malditos no hombre a mi me da igual o sea sé que no es que sepa que diga lo que diga la cago yo ya he hecho un montón de vídeos en la cual la he cagado muchísimo y de la vergüenza ajena que me he dado en ese momento porque estaba mosqueado vale he borrado el mismo vídeo lo he borrado el mismo día que lo subí lo he borrado ya está o sea del mismo mosqueo sabéis pueden pasar un montón de cosas yo ahora mismo estoy súper tranquilo súper calmado y tengo la mente fría me da igual que agarra en este vídeo o no muchos de vosotros tendréis vuestras ideas yo tendré la mía yo no defiendo a nadie en este vídeo por cierto no defiendo a nadie lo que pasó con Jorge Cremades él la hizo mal vale pero también lo hicieron más sus seguidores tío que si hubieran entendido un poco si fueran un poquito en plan de de tío te has equivocado deberías rectificar esto no pero ahora estamos en un año en el cual tenemos que ir con putillitas con todo el mundo a decir chistes que no le afectan a nadie y un día de estos me tocarán mucho las narices y empezaré a decir cazadores ha llegado nuestra hora haced chistes machistas negros feministas todos todos tipos de chistes por favor hacedlos todos todos juntos y eso es lo que voy a hacer vale un día lo haré cogeré un vídeo y diré todo esto y os diré y le diré a la gente esto lo han hecho hombres y mujeres por igual vale y si alguien tiene cojones de enfadarse conmigo que diga pues mira esto hemos sido todos en general y me va a encantar ver la cara de gilipollas que se le quedan a los tíos a los tíos y a las tías vamos por igual a las mujeres y hombres que dicen tío eso no está bien no sé qué no sé cuánto y digo pues esto lo han hecho mis suscriptores y yo mis cazadores y yo así que venga a comerme los huevos porque como son todos muy chulos son todos muy chulos detrás de una pantalla pero delante ay que mono mira como corre oye la verdad es que eres un poco decepcionante tío no me ha dado uy narga 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 hombre narga narga tío narga no te vayas hombre se ha ido voy a coger un poco de miel ya que estoy aquí no no voy a coger miel no porque estoy ahí va a ir para allá en serio no para la zona 5 perfecto lugar perfecto para capturarlo vaya así conseguimos un poquito más de objetos como me habéis dicho mutiros de veces bueno espero de verdad que nos haya aturullado mucho con este tema simplemente quería dar mi opinión esto ha pasado hace mucho tiempo vale esto ha pasado hace muchísimo tiempo así que yo creo que ya da igual ya ha llegado un punto en el cual a esta gente se la suda todo ya han conseguido siempre pasa que consigue lo que quieren y ya no hay más que hablar no consigue lo que quieren se van y no vuelves a ver más gente de esa típica de youtube o sea esas típicas personas que están está tocando los huevos nunca más porque ya han hecho su función ya se van y duermen felices después de haber jodido a la gente me encanta simplemente son gente increíble 23 menos de 23 minutos menos de 20 minutos creo yo no lo sé me ha durado el nargacuga mientras estaba hablando del tema narga no te lo tomes a mal vale no te lo digo por mal no te lo digo yo tío pero de verdad buscate un abogado macho porque lo que te han hecho los de capcom no tiene hombre eres demasiado madre mía dabas más miedo en el monstruo pero aquí y en el generation das pena tío te he reventado con una espada de mierda ni siquiera es ni siquiera tiene color vale o sea ni siquiera es color morada ni nada tío eres peroso das mucha pena tío va lo siento chicos pero es la verdad el nargacuga da mucha pena en este juego tío que quieres que te diga por lo menos en el generation le han metido un poquito más de velocidad y lo han convertido en menos tonto pero es que aquí es tonto del todo lo he toreado como me ha dado la gana excepto cuando me ha matado que ahí me ha pillado por sorpresa pero bueno ya sabéis como soy cada vez que hablo de estos temas se me va un poquito la pinza y pla 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 se me ha olvidado todo lo que tenía que decir y listo ¿sabéis? normalmente soy así yo creo que ya he dicho bastante de lo que de lo que quería hablar espero de todo de corazón que disfrutéis del gameplay y si no os gusta este tema que me silenciéis y veáis el gameplay tranquila mientras estoy disfrutando de una valiente masacre aquí con mi amigo el narga y justamente he terminado y el sol si se ve bien en la cámara está apuntando hacia mi he terminado justo a tiempo precioso ¿verdad? es divino yo lo sé bueno chicos esto ha sido todo espero que os haya gustado dadle a like favoritos comentad suscribiros si no lo estáis y si compartís este vídeo veréis felices a un pequeño cazador venga hasta luego chao ¡Gracias!